Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo 5 productos por menos de 5. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, este video básicamente se trata de que les voy a mostrar 5 productos que cuestan menos de 5 euros y para mí son productos que son buenos. Y voy a empezar como quien dice atrás para adelante, porque lo primero que les voy a enseñar son los labiales y los labiales que voy a empezar a mostrarles son estos que son los Velvet Matte. Estos son de la línea de Deli Plus del Mercadona. Yo hice un video acerca de estos labiales que se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información. Estos labiales me gustan porque son unos... o sea, la fórmula de estos labiales es bastante buena, es bastante aceptable a mi modo de ser. Son unos labiales que no te resecan el labio a pesar de tener acabado en mate. Tiene una pigmentación que está bastante bien. No es una pigmentación del 100, pero está bastante bien la pigmentación. No es un labial que se te caiga parches y por el precio que tienen, yo creo que están bastante bien. Así que son unos labiales que yo recomiendo. El siguiente producto que voy a mostrarles es esta máscara de pestañas. Esta es de Essence. Esta es la Last Extension de las Volumen Styles. Hay otra que es una rosada que yo no la tengo, pero esta, señores, me gusta muchísimo porque es una máscara que te alarga bien las pestañas, te las separa y te da un poco de volumen. Otra cosa es que esta máscara no te deja emotitas por aquí, negras, porque hay máscaras que como que se van desvaneciendo. Yo no sé si es que después que se seca... No sé, como que se van destruyendo y se van cayendo. Y esta no... o sea, este no es el caso de esta máscara de pestañas. Este bupillón para mí es bastante raro, pero este bupillón es bueno porque te agarra o digamos que te peina todas las pestañitas, ¿verdad? Desde su raíz y digamos que va depositando muy bien el producto y por eso es que te deja un poco de volumen, te las separa muy bien y te las alarga porque como que trabaja con cada uno de los cabellitos. Así que, señores, esta es una máscara que para mí es buena, bonita y barata. El siguiente producto, señores, que les voy a recomendar es un producto que he usado muchísimo, muchísimo y que me gusta muchísimo. Es la paleta de W7, la Hollywood. Esta es la que es bronzer, bronzer, bronzer e iluminador, señores. Y es una paleta que, bueno, ahí pueden ver que el iluminador lo he usado... digo, el bronzer lo he usado bastante, bastante. El iluminador no tanto, pero el bronzer lo he usado muchísimo. Es una paleta que me gusta muchísimo. Yo nunca había tenido un bronzer que tuviera como los pequeños destellos que tiene esta porque este no es en acabado mate como tal, sino que tiene pequeños destellos. Yo cuando lo oí dije, bueno, esto como que no me va a quedar muy bien. Mi amor, cuando yo me puse eso y vi ese glow y esa fabulosidad que eso me deja en el rostro, me encantó. Tampoco es que son unos brillos que sean exagerados, sino que son como justos y precisos. Y la verdad es que este bronzer, como ya lo pueden ver, yo lo uso muchísimo y es un bronzer que para mí también es bueno, bonito y barato. El siguiente producto que les voy a mostrar, déjenme a... Bueno, ok, se los voy a mostrar primero así. Es este colorete que es de Mother Own. Este colorete... ¡Wepa! Se me va a caer. Dios mío, es que yo lo veo como tan chiquito. Este colorete, señores, es en la tonalidad Sugar Pop 02 o 02 Sugar Pop. Mírenlo allí. Es un colorete que es bastante sutil y que la verdad es que tú puedes usarlo sutilmente hasta de iluminador. Mírenlo allí. Ese colorcito. Ese colorcito me gusta muchísimo porque me parece perfecto para esta temporada, incluso para primavera. Pero una de las cosas que más me gusta es, si se dan cuenta, como el glow y el shimmer que tiene. Es sutil, pero te da... Las mejillas te le da como un aspecto bastante jugoso y bastante sano y ese toquecito de color. Nuestro quinto producto, señores, son nada más y nada menos que las Melted Chrome. Yo estas sombras se las he mostrado por pasiva y por activa, señores. Pero les voy a mostrar las que son mis favoritas, mis favoritas. Les voy a mostrar esta que es la 04. Señores, yo creo que estas son unas sombras que valen la pena totalmente. Son buenas, bonitas y baratas. Se las he mostrado, bueno, 30 mil veces y no me canso de mostrárselas ni de recomendarlas. Nada más a esta le voy a hacer el swatch para que ustedes vean. Miren ese swatch ahí. Es que yo les muestro esta sombra por la calidad y la pigmentación que tiene esta sombra. Nadie va a creer que esto es una sombra que cuesta menos de 5 euros. Pero sí, señores, estas son las Melted Chrome de Essence. Así que corran por ellas porque son unas sombras que son fabulosas. Mira, aquí les voy a mostrar otro tono. No me voy a poner a hacer el swatch porque yo creo que ya se les he mostrado el swatch de estos productos 30 mil veces y ya ustedes las conocen. Así que nada, estos son mis 5 productos por menos de 5 euros. Díganme qué les pareció, díganme si ustedes los conocían. Si tienen algún otro producto que cuesta menos de 5 euros que ustedes digan y no, mira, es un producto que creo que debes probarlo y debes mostrarlo en el canal, pues déjenmelo en los comentarios. También en la cajita de información les voy a dejar otros videos que he hecho de esta serie de 5 por menos de 5 para que vayan, lo vean y si tienen alguno de esos productos, pues también me lo dejen en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!